Y también sabemos que ustedes empezaron con las brigadas hace tiempo atrás, lo que nos da una relativa tranquilidad, una relativa certeza de que estamos haciendo lo correcto. Ustedes tienen más de un 78%, quién sabe, un poquito más de pacientes recuperados. Están casi alcanzando el porcentaje que Santa Cruz ha alcanzado en mucho más tiempo que ustedes. El tener un alto porcentaje de pacientes recuperados nos está dando una tranquilidad. Pero también es importante seguir trabajando en las encuestas de cero prevalencia de la población para poder tener una estimación por lo menos de cuánta población ya ha tenido contacto con el virus. Porque en función de esto nos toca definir las medidas a seguir. Y ahora el Ministerio de Salud está lanzando a nivel de todo el país la estrategia de vigilancia comunitaria. Que complementa a lo que en algunos departamentos se ha llamado rastrillaje, nombre con el cual, palabra con la cual nosotros no compartimos. Pero así nació, porque estaban en un momento, departamentos como Beni y Santa Cruz, en un momento tan crítico, tan caótico, que llevamos la iniciativa de trabajar con brigadas casa por casa. Pero ahí estaban las fuerzas armadas colaborando y otros sectores que se sumaron, se conformaron las brigadas casa por casa para detectar los pacientes sintomáticos, trasladarlos a los centros de recuperación. Y de hecho, esas acciones implantadas desde el mes de mayo pudieron ayudarnos a evitar que el impacto de la pandemia sea mayor en nuestro país. Con las condiciones del sistema de salud que tenemos, con la escasez de recursos humanos que tenemos, con la escasez de pruebas de diagnóstico PCR que el país confrontó, con la escasez de especialistas que el doctor está con toda la razón, con justa razón, pidiendo apoyo. Bolivia no tiene ni la cuarta parte de los especialistas en terapia intensiva que necesitan condiciones normales, menos en condiciones en las que hemos atravesado esta pandemia. Sin embargo, con todas estas limitaciones, con todas estas carencias, Bolivia no ha tenido una catástrofe en términos de impacto a nivel de la población. Nuestras tasas de letalidad en algunos departamento han sido más altas que en otras, sin embargo, no se ha tenido la cantidad de decesos que en otros países, por ejemplo, europeos, se han elevado por encima de la tasa de letalidad que nosotros tenemos. Y puede ser menor nuestra tasa de letalidad aún porque no hemos estado detectando a toda la población enferma. Entonces, son muchos aspectos que ya en este momento nos permiten evaluar parte de lo avanzado de esta pandemia. El sistema de salud, a pesar de todas las carencias que tiene, pero creemos que el haber actuado en primer lugar con una cuarentena rígida en inicios de la pandemia. Luego, los llamados rastrillajes y ahora la vigilancia comunitaria integral que está orientada también a atender los otros problemas que no solamente son COVID, creemos que estamos yendo por buen camino. Y esto es lo que oficialmente venimos a lanzar en Tarija hoy y sabemos que teniendo la experiencia previa, ya no es nada nuevo, pero sí queremos decirle a Tarija que vamos a seguir apoyando hasta el último minuto que estemos asumiendo esta cartera porque hay un equipo de trabajo que está convencido de que lo que estamos haciendo es bueno. Y sumado a todos los esfuerzos que hace el departamento, entonces hay una sumatoria que va a permitirnos tener buenos resultados. En el momento que nos toque explicar en qué consiste la estrategia, podremos ampliar algunos de estos puntos. Yo agradezco nuevamente la bienvenida y les invito y les convoco a que le pongamos nuevamente el brazo, el hombro a este trabajo que es de trabajo con las familias directamente, casa por casa, sin descuidar, por supuesto, el resto de los componentes del sistema de salud. Muchas gracias.